mmmm Buenas todos aquí Ganniko comentando y chicos bueno continuamos un día más embarca la Z4 capítulo número 5 y en el video de hoy se ven con esta super mega ultra interesante de Ganniko porque pues bueno ahora lo veréis, básicamente porque estoy ya con todas las etiquetas estas que no paran de salirme vete por ahí osea pero pero que no lo tiro que no lo tiro, déjame en paz vale ahora, entonces chicos básicamente lo que estoy haciendo es cocinando todo el guía que conseguimos en la mina y diréis para que? bueno pues básicamente porque lo he conseguido y quiero usarlo no, y lo segundo, puedo quemar esto? no puedo quemar la tele, lo segundo es porque vamos a usar el guía S y es que, aquí esta madrita vamos por aquí y es que hay una misión que hoy quiero hacer y la misión telita, osea la misión nos va a costar toda la propia vida hacerla entonces bueno si vamos full de hierro pues nos va a ser mucho mucho más fácil entonces vamos a ver si podemos hacer toda la equipación entera de hierro esto por aquí esto por acá yo creo que si podemos hacer entera de hierro y la botaca y me han sobrado aquí hierrito para poder hacerme bueno pues todo lo demás esto por aquí entonces vamos a ir a ver que misión es por cierto las abejitas las voy a pintar en cuanto consigamos la pila que si me da tiempo lo intentaremos conseguir hoy vamos a quitarnos esto y esto esto y esto y esto y esto ahora si espada de hierro en mano y bloquecitos en mano perfecto vale chicos tengo una estrategia tengo una estrategia y me haría falta me haría falta me haría falta matar nenúfares y diréis nenúfares pues nenúfares si, 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 si porque ya mis compañeros han hecho esta misión y me han ido comentando algunas cosillas entonces bueno pues se me ha ocurrido una pequeña estrategia vale, 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 vale perfecto, 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 perfecto ahí estamos lo matamos y los nenúfares esto son nenúfares, si, 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 si vale lo nenúfares esto como pueden ver nos dan lo que sería lululululu vale, 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 vale vale ahí estamos nos dan como unas bolas de nieve para tirar y esa es la clave que nos hace falta porque así vamos a poder atraer enemigos que estén lejanos mientras nosotros estemos cerca osea, mientras estemos protegidos Vamos a hacerlo así, nos vamos al pueblo Eh, no lo estoy bien Eh, SPWN Ahora sí Y chicos, se viene, por cierto, que sube un poco el volumen Esto, que creo que está muy flojito Ahora sí Y por cierto, también he sido que, perdón Estos capítulos atrás Se ha habido problemas de sonido Se ha habido problemas de cualquier cosa, en fin Programas nuevas, cosas tan nuevas Y tenemos aquí al grandísimo Goku, madre mía Que grande de Goku Hola, Sarajin, necesito tu ayuda Han venido unos pequeños invasores Al planeta Tierra, necesito que me ayudes A eliminarlo, a cambio de tu esfuerzo Te voy a regalar algo que tenga suerte En tu misión, experiencia, dinero Botas de oro y un regalo especial Ok, vale chicos Pues nos vamos Vale, 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 vale Ahora nos acercamos para acá Y uno, dos y tres Porque ahora Me vienen a pegar Y yo de aquí arriba Vale, vale, tranquilo Vale, vale, vale Son de... Son más alturas de eso Quitamos uno Vale, ellos no me pueden pegar Y yo sí les puedo pegar No, no, no Mi plan Mi plan Se fue a... O sea Todo mi plan Que se basaba En pegarle desde lejos Se fue... Vamos, pero... Pero lo... Lo más lejos del mundo Hola Ahí estamos Vale, vale, vale Bueno, bueno, bueno Ni tan mal Intentamos seguir con el plan B Que es Darle desde lejos Ahí estamos Vale Pues tampoco funciona Mi plan B Ahí Ven para acá A ver En principio Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Porque mala suerte la mía De que he venido justamente Cuando se hacía Cuando... ¿Dónde estaba el... Estaba acá El spawn Cuando se hacía de noche Iba a ser Ir Y vamos a pillar de noche Porque van a salir zombies Brujas Esqueletos Y si ya Me tengo que enfrentar Contra un ejército De salir más Encima zombies y demás Lo veo Y posible ya Entonces Venimos para acá Dormimos tranquilamente Y ahora sí que sí Que lo intentamos La cosa está Mi plan Ha fallado Porque claro Ellos tienen empuje No me dirían Poder estarse tirado Bloque de altura Pero bueno O sea No sé No sé No sé Me han dado Pues listo No pasa nada Vamos Vamos a coger el concreto Pasamos otro para acá Vamos a subirnos otro de aquí A ver si antes fue un pequeño error o algo No sé No sé No sé No sé Y le tiramos al jefe Al super boss Nada Estamos lejos Pasa de mil tres pueblos Pasa de mil tres pueblos Vale Vamos a mirar esto Nos vamos a acercar un poquito Vale Aquí viene uno Vienen dos Vienen dos Vienen dos Vale Vamos al agua Vamos al agua Y estrategia de pegarles en el agua O sea Es la mejor estrategia ¿Dónde van? Pero ¿Dónde vais? ¿Sabéis por qué van para acá? Porque detectarán O sea Quieren destruir el agua Porque saben que si destruyen el agua No destruyen a todos los humanos Entonces Tienen que empezar por el agua Ahí Como pega Como pega Ahí Y listo Vale, vale, vale Y el otro creo que ha pillado Sin que otro me da igual Me queda un pan Me queda un pan Bueno, necesito zanahoria Madre mía Qué mal vamos de comida Qué mal vamos Yo no sé por qué en toda la serie Me va a hacer igual Soy siempre súper mal de comida Vale El jefe Vale Esto algo le quita Si no me equivoco Ven para acá jefecito Vale Me viene el jefe Y no el pequeño Tú pequeño fuera O sea Quiero tu jefecito Ven para acá jefecito bonito Ven para acá jefecito Aquí, aquí, aquí Ah En el agua No me detestan en el agua ¿Qué pasa? Vale Vale Venga, venga, venga Uf 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 Vale Vale Cuidadito chicos Cuidadito Cuidadito Uf Venga, venga Venga Ahí, ahí Venga Lo cogerámos en el agua Vamos Misión completada De Goku Misión completada Pues listo chicos Baja Spawn Vamos a buscar A Goku Goku Ven para acá Goku Gracias Me esperaba algo más Pero vale Me ha dado 100 dólares Aquí tengo Bueno 150 dólares Fire Spell Uf Puede ser una bola De dragón Que nos haya dado Vete tú a saber Amigo, amigo Vale Pues entonces Ahora una vez que hemos completado Esto Como todavía no se va a tiempo Que era más o menos lo que había calculado yo Quiero hacer lo siguiente Y es Chicos La mina oficial ya And the people Super épica De Mía Entonces Crystal También se le ha hecho la mina En dirección Para allá Yo quiero hacerme la mina En dirección También me la tengo que hacer Para allá Entonces Lo más lógico Tengo pala Tengo pala Tengo aquí algo de pala Tengo cuatro Tengo pala Pico Me haría falta un pico Viergo Que me lo voy a hacer ahora mismo Vamos a hacer un piquito Viergo Y me voy a hacer Una mina Provisional Va a ser Básicamente Va a ser Provisional Porque Bueno Pues En un futuro Cuando tenga mi casa Ya me haré La mina Me hace falta La pilazuri Si o si Como sea Para poder empezar A teñir Las abejitas Pero de momento No puedo O sea Cogía Lo voy a enseñar Lo estaba buscando Esto por aquí Un piquito Desde que empecé a buscar Le damos a la herge La morada Tinte morado Y el tinte morado Se hace Con la pilazuri Y ya está O sea Con la pilazuri O con lo otro Que no sé Ni que es Entonces bueno Vamos a intentar Por ejemplo Es que en mi casa No me gustaría picar Podemos A ver Podemos picar Aquí detrás De mi casa Aquí Y en un futuro Ya lo quito ¿Sabéis? Y cojo Y hago Perdona Ahí estamos ¿Sabéis? En un futuro Ya lo quito Y ya está Ya en las areminas Madre mía Con los bloques de tierra Que cansinos que son Madre Pero cuántos bloques de tierra Ah vale Ya sé por qué Porque estoy dando Con las hadas Vale Ahora sí Digo yo No tiene sentido O sea Si los bloques de tierra Salen cuando No hay O sea Cuando no le das Con el material suyo Vale Picamos esto por aquí Y a ver si encontramos Lo que es La pila Si vamos a picar Vale Otro La asada Madre mía Asada La asada Me voy a quitar aquí A ver si tenemos suerte Y encontramos La pila Aunque no sé En qué capas Salen la pila Yo espero Que salga una capita Buena La verdad Pero a ver Tener suerte Vamos Para abajo Mira Es más Voy a hacer Un para abajo Normalito aquí Uh Espérate 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 Que nos inundamos Ahí estamos Vale Aquí hay una mina Uh Este material me interesa Entonces chicos En breve capítulo Empezaremos ya Con el tema De De mismo Y no os preocupéis Que se vienen Cositas Súper Súper Épicas O sea Va a ser Increíble Lo que nos esperan Chicos Ahí lo dejo Ahí lo dejo Porque va a ser Increíble A ver Este material No es mío O sea No me interesa Pero bueno Ya que lo he pillado Pues lo pillo Aquí Vamos El problema Es que No vais a ver nada Igual que yo Pero tampoco me voy a ver nada A ver Estamos en la capa Veintis Uh En la capa De la lava Estamos en la capa De la lava Chicos Porque escucho Telita 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 De lava Vamos a hacer unas Antuchitas más Aquí estamos Capa veintidós Vamos a seguir bajando A ver La pila Creo que sería Por la capa De la recta La capa De la recta Era sobre la capa Once Sin que Vamos a intentar Bueno pues Bajar la capa De la recta A ver si Lul A ver si tenemos Suerte Vale Capa 10 Y capa 10 Todo el resto Yo creo que por cierto No he dejado Madre mía No he dejado Ni el regalo de Goku Como lo perdamos Madre mía Bueno a ver Si perdamos Esa tumba Tampoco va a pasar Nada malo Pero Como no sea Que nos quedamos En lava O algo Sin raro Vale A ver Hay que iluminar Iluminamos Eh Una cosita Yo he bajado Lulfi A ver Ya las miras De mis compañeros Como se notan Madre mía Increíble Las miras De mis compañeros Venga Lápiz Lazuli O sea No estoy buscando Ni diamantes O sea Lápiz Lazuli Habrá algo más triste Que el lápiz Lazuli O sea Habrá algo más triste Pues vamos Y siempre Es lo que sale Un montón Y ya no sale O sea Eh Estaño Resto Estoy encontrando Un montón de cosas Que es en plan De bueno Vale Me vienen bien Pero no es lo que busco Vale Madre mía Los bichos Que pesaditos que son Ahí Bueno chicos Yo creo que Otro capítulo más Sin encontrar Lápiz Lazuli O sea Me va a tocar Me va a tocar Buscarlo fuera de cámara Porque lo estáis viendo O sea Imposible Encontrar Lápiz Lazuli O sea No sé que pasa Con el Lápiz Lazuli En este mundo Pero Imposible Pues nada chicos Lo dicho Espero que os haya gustado Un montón Esta misión Este material Me lo llevo Precioso Vamos a dejar Esto Lo dicho Espero que os haya gustado Un montón Si os haya gustado Con muchísimos Muchísimos Like Con cualquier idea Que tengáis Para la casa Ganicú Al un puente Ganicú Al una piscina Ganicú Hazle esto Porque Quieras o no Eh Vuestras ideas Me van a ayudar Un montón A hacer cosas Que menos sin vos A hacer cosas Estas nuevas Porque Tengo una idea Pero Esa idea Puede cambiar Un montón Así que ahora chicos Lo habéis Lo dicho Me dejo sin vos Así que despido El capítulo por aquí Y nos vemos En el siguiente Vídeo Hasta pronto Hasta pronto Adiós.